Las fotos que llegaron a la redacción del programa reportan una de las lozas del paso a desnivel de la avenida Toluca. Estoy muy preocupada, porque a pasar por el túnel de la avenida Toluca veo que se estapan de una loza del techo. Tal vez no sea algo muy pesado, pero puede causar un accidente grave. Y tiene toda la razón. No es algo pesado, es algo pesadísimo. Al llegar al lugar me costó un poco de trabajo encontrar la afectación. El túnel es más largo de lo que parece. Atraviesa por debajo todos los niveles del periférico y forma parte de la avenida Toluca en la colonia Progreso de la delegación Álvaro Obregón. No soy perito ni ingeniero, pero creo que esto no es una loza. Más bien parece una placa de acero. El óxido en una de sus partes así lo demuestra. Y claro, óxido más peso igual a flexibilidad. ¿Pero qué está pasando allá arriba? Conté los pasos de la placa a la salida del puente, mismos que conté en la superficie. Y exactamente es una plancha de asfalto, del mismo tamaño de la placa de allá abajo. No creo que eso sea una coincidencia. ¿Qué se me hace que un flojonazo en vez de solucionar el problema de vencimiento, solo le está echando más asfalto? Pues como veje bastante complicado, conté 31 pasos allá abajo y aquí arriba. Y exactamente me da en este corte totalmente delimitado del tamaño de la placa de allá abajo, que yo creo que se rompió y en vez de repararlo han ido echándole más asfalto y hasta que no suceda una tragedia. Ahí miren mi Twitter. ¿Ya lo vieron? A este búsqueme. Pues quites Twitter y yo voy a seguir reportando. ¿Para quién corresponda? El urbanismo, mira que está otra vez también aquí.